Hola, bienvenidos a este MOOC sobre nuevas formas de participación política. Uno de los principales problemas de las sociedades democráticas es la desafección ciudadana hacia la política. En estas situaciones constituye un reto fundamental devolver a la ciudadanía el interés por participar de forma activa en el ámbito político. Por ese motivo, un grupo de profesores de Sociología, Derecho y Filosofía hemos creado este MOOC sobre participación política. En este curso pretendemos aportar un análisis de carácter interdisciplinar sobre las formas de participación política en los diferentes niveles institucionales y sobre sus vías de transformación. El curso se compone de cuatro módulos y se desarrolla a lo largo de cuatro semanas. En el primer módulo se realiza un desarrollo histórico de los tres pilares en los que se ha asentado la reivindicación de los derechos civiles y políticos en la época contemporánea, la clase, el género y la etnia. El segundo está dedicado a la estructura y funcionamiento del sistema político en sus diferentes ámbitos, tanto por lo que hace al institucional público como a la esfera de las ONGs, sindicatos o grupos de interés. El tercero desgrana de forma más concreta los instrumentos existentes de participación representativa y directa, como las elecciones, el referéndum o la iniciativa ciudadana europea. Finalmente, el cuarto y último módulo presenta un nuevo modelo de democracia, la democracia deliberativa. Este módulo plantea diversas iniciativas con las que dotar a la ciudadanía de un mayor protagonismo en el plano político, algunas de las cuales ya se han puesto en práctica. De este modo, a lo largo de estos cuatro módulos podréis conocer qué vías de participación política tenéis a vuestra disposición y cómo funcionan, cuáles fueron las claves del éxito de los movimientos de derechos civiles y también qué proyectos hay en marcha sobre nuevas vías de participación democrática. El curso está dirigido a los estudiantes de diferentes titulaciones de las ciencias jurídicas, sociales y humanas, pero también a todas aquellas personas interesadas en la participación política o en la reflexión sobre nuevas formas de democracia. Por último, deseamos que este curso sea una herramienta eficaz para las asociaciones dedicadas a fomentar el empoderamiento de la ciudadanía en los diversos ámbitos de la sociedad. Muchas gracias.